Hola Claudia de Icasa, ¿cómo estás? Este lunes 21 de septiembre, ¿cómo te va? Feliz porque estamos celebrando el aniversario Lutis y la verdad la gente se ha portado muy padre recordando tantas cosas que se pueden recordar de seis años de que iniciamos tú y yo. Es cierto, fíjate, en un cafecito ahí para ser exactos les voy a decir que fue en el jornal de altavista que ya está cerrado, que ya no existe, que ya pues ya valió, pues hace mucho tiempo, pero ahí nos reuníamos ahí en San Ángel y vimos, veíamos muchas cosas pasar y demás, pero bueno. Y también fallaba la señal. Oye Lupis, ¿te acuerdas cuando ya llevábamos gastado un chico de lana en cafés, refrescos, ensaladas, postres, etcétera? Y tú y yo pensando, oye, y si hablamos con los de jornal para que, oye, mínimo, ¿no? La cuenta sea, dijimos que lo estamos transmitiendo aquí, pero que sea, este, gratis la cuenta. Nunca lo hicimos. Nunca, la verdad es que debemos confesar, debemos confesar, Claudia, es que hay que confesar que no somos buenas para el negocio, Claudia y yo. Para nada. Nos gusta mucho leer. Falló, nos falló Lupis, ni yo ni yo. Nadie. Pero bueno, nos encanta platicar, opinar, alegar, decir, escribir. A mí me gusta escribir, a Claudia ni se diga que le gusta escribir, a mí me encanta leer y las series y la tele y la novela, todo. Pero cuando se trata de dinero, o sea, a mí me da, ni sé, la verdad no sé negociar, la verdad no sé negociar. No sé. Somos un caso perdido, Lupis, ya. En ese aspecto. Llevamos seis años y no hemos hecho dinero. Y no nos hemos hecho millonarias, chinga, porque ya debíamos empezar a... ¿Sabes qué? ¿Qué? Hoy te tengo que decir, no sé, que... Pues no sé, hay que resucitar un muerto, alguien, no sé, claro, que... José José está vivo. Fíjate. Esa es la verdad. Y siempre pudo cantarlo. Les voy a comprobar, así como dicen los otros, les voy a comprobar que siempre pudo cantar y fue falsa su... Algo así hay que inventar para que nos hagamos millonarias. Algo. O sacar de nuestro archivo de indias cosas que tenemos, Lupis. Tú lo sabes. Oye, sí, hay tantas cosas que se podrían decir, pero bueno. Oye, y hay que recordar, por supuesto, que una parte importantísima de este programa fue Aurora Valle, que se nos unió. ¿Te acuerdas? Fue... Así, íbamos las tres, aún como jurados de los premios TV y novelas en alguna época, cuando todavía nos querían. Y entonces participamos ahí y Boris también estuvo. Y entonces dijo, Boris, invítame a su programa porque yo quiero hablar de los premios TV y novelas. Y claro, claro, vente, Boris. Y estuvo como invitada y ya después se quedó con nosotros unos buenos años. Y claro, por supuesto que es una pieza importante. ¿Por qué no está aquí? Porque ella tiene sus compromisos en el canal telenovelas. Lo dijo aquí. Y no es por otra cosa. O sea, ni especulen. Porque escribían el otro día, ahí hay gato encerrado. Bueno, no hay gato encerrado. Está el único encerrado es Cooper aquí en mi cuarto. Pero no, la realidad es que no está Boris porque ella tiene sus compromisos en el canal telenovelas. Así es. Y la extrañamos y gozamos mucho la presencia de la querida Boris porque me acuerdo de ese día, Lupis, que era en otro restaurante donde nos unimos. En un café. Sí, lo que pasa es que Boris no estuvo en el Jornale de San Ángel. Ella se nos unió en un café que está enfrentito al Jornale del Pedregal. En un café society se llama. Que espero que haya sobrevivido a esta pandemia. Y ahí la Boris, me acuerdo que dijo, hay que denunciar el fraude. Bueno, no, todas dijimos. Todas. Todas nos aventamos. Y no, pues todas dijimos todo lo que había pasado. Ese era lo interesante de ese programa. Y la verdad es que yo creo que en este aspecto no hemos cambiado de ninguna manera. Por supuesto que denunciamos cuando algo no nos parece y cuando algo no está bien y lo decimos. Tampoco nos gusta hacer carnicerías donde no hay. No. No, pero bueno, claro que eso no nos caracteriza. Yo creo que han habido cosas, como tú dices, Lupis, al pan pan y al vino vino. Me estoy acordando ahorita de la Boris, por cierto, de la bronca con Chapoy. Cuando dijo de su... Dicen, no, yo me fui porque quería que yo tomara un curso pedorro. La clásica frase de palabrita de la Boris, ¿a poco no? Sí, 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 efectivamente. Cada quien característica. Por supuesto que fue una persona importante en este programa, claro, y lo es, por supuesto, y la queremos y la estimamos, pero si no, o sea, ni especulen ni digan si no está aquí, es insisto porque ella tiene, en este periodo de pandemia, por supuesto que se cancelaron o más bien se suspendieron las grabaciones de diferentes programas, de proyectos que ella tenía, pero es una suspensión temporal por la pandemia, pero seguramente regresará y tendrá sus programas y la podrán ver y eso es lo que no la tiene aquí, esa es la verdad. También hemos tenido, por supuesto, el apoyo incondicional siempre con muchísima ayuda de Bruce Hinojosa, que nos ha ayudado en redes, que nos ha... De repente aparece, desaparece, pero no importa. Por supuesto que siempre está aquí con nosotros, nos ayuda en cosas técnicas, en redes sociales a veces, en unas, en otras. Ahora, sí, hay que aclarar una cosa, mi Twitter personal solo lo manejo yo, igual que Claudia, eso sí. Esas redes sí, nada más las manejamos nosotros, Bruce nos apoya en todo lo que se refiera a de historia en historia. Bueno, sí, pues lo personal es lo personal. Pues que luego hay famosos que no lo hacen, pero... Y está bien, pues tampoco tienen 50 manos, ¿verdad? Ni todo el tiempo del mundo, pero bueno. También, ¿sabes a quién no hemos mencionado? Felipe Platas, que vino a hablar con nosotros y ha venido muchas veces a hablar con nosotros sobre cine. Y bien interesante porque es una persona con mucho conocimiento, que te acuerdas que hacía, bueno, vaticinaba en los premios, y quién sí, quién no, y por qué esta película debía ganar. Pero la verdad, yo creo, Lupis, él, todos, ya lo seguimos mencionando, pero todos han hecho una aportación increíble para nuestro programa, la verdad. Sí, efectivamente. A ver si invitamos a Felipe en una de estas para que nos hable. ¿Cómo ve el cine ahora con esta pandemia? Las películas que no se han estrenado, las que han fracasado, en fin. Porque hay cosas muy interesantes que hablar sobre cine. Hay que poner una cita con él. Sí, te parece. Un año online, ¿te parece? Pero bueno, oye, y empecemos. Y a propósito de online y todo esto, ¿cómo ha cambiado? Ayer fue la ceremonia de los premios Emmy. Fue una ceremonia virtual. O sea, muchos estuvieron presentes de manera virtual, online. Diferente a cómo ha sido todos los años, pero cómo han sido este año las cosas, ¿no? El espectáculo y el... La mayor parte, sí. Y fíjate que me dio gusto, la verdad, no vamos a repasar todos los premios, pero me dio gusto que una de las series que ganó muchísimos premios, multipremiada y muy reconocida, es una serie que se llama Succession, que es de HBO. Esa es una serie. Fíjate que te va a parecer un tema súper original, Clau, que casi no hemos visto. Es una familia de mucho dinero. Inicia con... El papá está a punto de morir y está en la rebatinga a ver quién se queda con el poder. Y al final el papá saca fuerzas y dice, ah, tú me ibas a traicionar y demás. Pues es un pleito por el poder dentro de una familia. Muy interesante. Pero muy interesante porque cada personaje tiene una característica. Ahí viene el sobrino y el hermano y el rencoris. Muy, muy buena. En HBO, véanla. Y todos sacando la... Oye, todos sacando el cobre. Como suele suceder en esos casos. Como suele ocurrir. Oye, ¿y un reencuentro online? A ver, ¿qué te pareció? Yo sí soy cursi. Tú sabes que yo soy cursi. Y vive el amor. Y yo sí, yo vivo perennemente enamorada. Pues se reencontraron online también Jennifer Aniston y Brad Pitt. Me encantó. A mí también. A ver, Lupis. Hay mucha gente que me escribió, porque yo puse un tuit, que si había cenizas y el fuego, pues igual puede volver a salir chispitas en este rollo. Y mucha gente me dijo, oye, no, pero es que espérame, porque ella que le ha ido tan bien y se ha conservado tan bien, va a volver con alguien tan tóxico. Ya ves la palabra tóxico que está de moda. Está de moda. Ay, todos la dicen, pero bueno. Y yo lo que opino, bueno, aparte del video, Lupis, que bueno, lo viste tú, lo vi yo, yo me emocioné, la verdad, cuando ella le dijo que era sexy. Y el otro así como, bueno, nada más le faltó el rebozo y... Sí, ay, ya, casi, casi, de ya, 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 ya para. ¿Verdad? Para. Yo pienso que cuando ellos terminaron de una manera bruta, por la intervención, digamos, nadie le quita nada a nadie, estoy de acuerdo, pero de alguna manera sí como que fue así muy cuatrapeado esa separación, ese divorcio y todo. Y luego, pues ya, pues cada quien en lo suyo, ¿verdad? Con Angelina Jolie haciendo hijos y rescatando niños, etcétera. Creo, sin temor a equivocarme, no soy psiquiatra, ni psicóloga, ni nada, pero he leído libros y es basado en la propia experiencia. Yo digo que ellos lo que necesitan es cerrar el ciclo. ¿Me explico? Porque si no, date cuenta en ese video, todavía entre ellos dos hay mucha fantasía del pasado. Para poder caminar, a lo mejor ya no juntos, por separado pero bien, deben de tener un ciclo de cierre. Es mi consejo. No, pues yo creo que sí, tienes mucha razón, pues todavía, todavía se hacen ojitos y como queda algo. ¿Sabes qué pasa? Es como cuando te queda esa cosita de lo que pudo haber sido, pues compruébalo, ve y compruébalo, a lo mejor no es tan bonito como crees y no iba a acabar tan bien, ¿no? Igual, y puedes caminar con más seguridad ya con otra pareja, porque también date cuenta, Jennifer va bien, no tanto Brad Pitt porque estuvo ahora sí que en las garras de Angelina Jolie, pero Jennifer podría hacer eso bien para ella, para ya dejarse de fantasear, comprobar que a lo mejor ya no son el uno para el otro en estos momentos de la vida de los dos y ya. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo, pero además Brad Pitt es verdaderamente espectacular. Es guapísimo. Sí, está divino. Está divino. Tóxico, me va de madres, está divino. Claro, ándale, fíjate, es tóxico, todas las cosas buenas engordan, todos son tóxicos. Claro, todo lo bueno hace daño. Claro, pero es que está padrísimo porque fíjate que se lo baja Angelina, bueno, no se lo baja como tú dijiste, o se va con Angelina, da base a una familia, y al final Angelina dice, no, yo ya no lo quiero, o sea, está guapísimo y todo, pero chupa muchísimo de beber y demás y no sé qué, ya no lo quiero. Y todo el mundo así, bueno, cómo no vas a querer, como tú dices, es tóxico y qué importa. No, yo le daba su charneadita y mira, otra vez. Oye, y hablando de estas cosas online, pues resulta que sí regresaron a los foros, y como nos había adelantado Luis Magaña, el COVID en Televisa, en especial en La Máscara y en otras producciones, que yo creo que ahora hizo muy bien Televisa, porque ya habían pasado varias, ya habían pasado varias situaciones durante esta pandemia que ellos tenían contagios dentro de sus foros. Y eso no se había dicho, había sido como, habían sido como secretos a voces, especulando y demás, y esta vez muy acertadamente Televisa sacó un comunicado y dice, a ver, sí, para que no digan, sí tenemos esto, tenemos este brote. Hay que también aclarar que estar contagiado no quiere decir que todos los contagiados se mueran, o sea, el porcentaje en realidad es muy bajo, y muchos de los que se contagian se curan, pero pues hay que evitar más contagios, y entonces avisa Televisa, oigan, yo sí tengo contagios, así que pues vamos a parar, nada más y nada menos que La Máscara, que es un reality, además de exitoso, carísimo, carísimo. Y a todos les está dando los síntomas, pues diferentes, ¿no? Porque Consuelo Duval, por ejemplo, que sí el tiro tiene, pero ella lo único que arrojaba a nivel de síntoma era cansancio, ¿no? Claro. No, pues ahí, o sea, puede ser cansancio, pérdida de olfato, hemos visto ya muchísimas. Y por cierto, oíste que ya hubo en la segunda persona con reacciones inexplicables con respecto a la vacuna. La vacuna, sí. Sí, qué mello, qué mello. Y mira, yo queriéndome poner para la vacuna, no sé qué es mejor, quedarme aquí encerrado en mi casa, o ser un conejillo de indias para ver qué chingados me da, porque seguramente me da, no, qué horror. Yo creo que mejor hay que esperarnos un ratito, ¿no? Yo creo. Oye, por cierto, a propósito, está saliendo una serie semanal, de capítulo semanal española, que se llama La Barrera, o La Barrera, no sé. Bueno, búsquenla en Netflix, y esa se cuenta, yo creo que, para mi gusto, es una serie que está escrita apresuradamente con respecto a la pandemia, que habla sobre un nuevo orden en donde existió una pandemia, donde la sociedad se separó, donde se construyó un muro para separar a los privilegiados y al pueblo, y entonces a los gobiernos autoritarios y dictatoriales que mandan las normas, ¿no?, y se están probando vacunas y cosas. O sea, sí, está interesante, creo que está escrita apresuradamente, pero está interesante, véanla en Netflix. Oye, no la habrá visto vos, él, por eso le siguen bajando los videos de internet, oye, porque nada más abre la boca y qué espanto, porque te voy a decir algo, hoy pasaron una nota de él, obviamente de un video que lo sacaron, él hablando, y le doy toda la razón a Joana Bejadieski. Creo que no había yo oído eso en alguien, ese razonamiento o esa observación. Lo escuchas hablar, porque así lo dijo Joana, lo escuché hablar ahorita de veras con ganas de quererlo entender, no dijo nada, no explica nada y no aporta nada en el discurso que sale a decir continuamente, Lupis, y es cierto, lo escuchas y te quedas así, ok, pero ¿a dónde va? O ¿qué es realmente con lo que nos vamos a topar? O sea, no es concreto, es divaga mucho, y luego con la voz que tiene, pues peor, porque entonces parece que te está hablando un muerto. Es lo que te iba a decir a la voz, casi no se la entendía, yo la verdad es que casi no la entendía, y en el fondo de veras decía que no nos van a coartar, no nos van a, queremos la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿cuál es tu verdad? El problema es que si tú a una persona que duda tanto le dices que algo es verdad, cualquier cosa que le digas la va a dudar, aunque de veras le digas la verdad. Sí. Y entiendo, entiendo que los seres humanos hemos sido gobernados en muchas ocasiones por megalómanos, por farsantes, por mentirosos, no me refiero a un solo país, me refiero al mundo entero, por dictadores, por personas que mienten, por narcisistas, criminales, y ha habido otros líderes que han sido maravillosos, pero yo creo que, pues como dice el dicho, la burra no era arisca, ¿no? Y entiendo que dudé de todo, pero pues no dijo nada, efectivamente. Nada, 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 nada. Ese es el problema que tiene vos, porque Patti ya se cambió a lo de Trump, que pues igual, y mira, está mejor, más cercana a una realidad de lo que está hablando la Patti. A mí me, pues aquí tenemos algunos seguidores que apoyan a Trump y su manera de gobernar y dicen que Biden es todavía, es peor porque es, bueno, yo no lo sé, efectivamente no vivo en los Estados Unidos. Lo único que yo creo es que nadie que, que, nadie que divida o que levanta y que aplauda a los supremacistas, yo no creo que esté bien, yo no creo que esté bien. No, o sea, dividir no creo, dividir no creo que sea el método, el mejor para ningún país, pero bueno, pues, así está el mundo. Y Patti ya se cambió a lo de Trump, ella ya va a votar por Trump, aunque no pueda votar por Trump. Bueno, no sé si sea norteamericana, la verdad no sé, no sé, a lo mejor sí lo es. No, yo tampoco, no sé, no sé. Oye, y a propósito, lo que sí sabemos, Clau, es que hay una constante, y Claudia y yo lo hemos dicho, que a veces se estrenan telenovelas, las comentamos una vez y no las volvemos a mencionar porque ya no merecen nuestra atención, y lo han sucedido muchísimas veces. De hecho, nos han reclamado que por qué se llama de historia en historia, luego no hablamos de novelas, porque a veces no están como para verlas. Pero hay otra novela que se estrenó, que es Imperio de Mentiras, y a ver, a una semana de su estreno, yo quiero escuchar tu opinión, Clau. Estoy fascinada, Lupis, tienes toda la razón. Antes, pero porque antes, siempre lo hemos explicado, Lupis, o porque son patéticas y sí te da ganas de estarlas destrozando en el Twitter, o porque son extraordinarias, como en este caso, Imperio de Mentiras, que nos atrapó, Lupis. Yo te juro por Dios, a mí con la telenovela, ¿cómo se llamaba? La anterior de Giselle. Cuna de lobos. No, de los hombres. No creo en los hombres. Yo no creo en los hombres. A mí me pasaba que cada capítulo, te juro por Dios que decía yo, 10, qué mal, pero créeme que con ganas de criticar, de observar, y yo quería algún error, alguna cosa que me, para poder decirlo en Twitter, y te juro por Dios que era, guau, palomita, palomita, palomita. Me está pasando, Lupis, lo mismo. Es una delicia el manejo que está teniendo Giselle, que de hecho parece que ya van a terminar o algo así, no es algo que lo estén grabando todo el tiempo, pero es una delicia. Una delicia de cómo te cuenta la historia, y una delicia de cómo cada uno de los personajes te atrapa. No sé si te ha pasado, Lupis, pero hay telenovelas donde está tan centrada la fuerza y los protagonistas que valen madres los personajes que están alrededor, dando de alguna manera una dinámica, porque no están bien construidos. Aquí cada uno, no te importa si ahorita la pareja no apareció, porque ese personaje, de cualquier manera, te está atrapando, el que sea, el villano, porque creo que todos son villanos, está muy cabrón a la telenovela, ¿no? Pues es que creo que ahí está padre porque es bastante realista. Como tú dices, las subtramas tienen fuerza, y eso está interesante. A ver, ¿les puede o no gustar el rollo policíaco? Está bien, eso no es criticable. Puede gustarte la novela porque sea policíaca, o puede no gustarte porque sea policíaca, eso está bien, pero está muy bien hecha. Lo que sí hay que reconocer es que está muy bien hecha. Mira, y yo creo que más que todos, o sea, sí tienes razón, más que todos villanos, pero es como que todos tienen un interés propio, y todos tienen un motivo para actuar de la manera que actúan. No son malos porque sí, y eso está bien. Ahora, antes de que sígate o así, nos han escrito que la turca es mucho mejor, que esta novela no es de Giselle. Nadie ha dicho que sea de Giselle, nadie ha dicho que sea original. Es una novela, efectivamente, un remake de una telenovela turca. Está bien, pero el problema es que yo vivo en México y me gusta ver las telenovelas mexicanas. Aplaudo y celebro y respeto muchísimo que les gusten las telenovelas coreanas, turcas, egipcias. Está padrísimo. A mí me gusta ver las mexicanas. Y ya, y yo creo que a ti te va a pasar lo mismo. A veces me atraso a una extranjera, pero... Yo he visto turcas. Me acuerdo que me enganché mucho con una turca que duró. No, te juro por Dios que el mundo de juguete era una pendejada junto a esa. Amor eterno. No, sí, se me hizo eterno. Llegó un momento, y te juro que me encantaba, yo estaba enamorada del protagonista y todo. No, llegó un momento, Lupis, en que ya, adiós, bye, te lo juro, y no acabé de verla. Otra cosa que tienen las turcas, bueno, tampoco no es como para enjuiciarlas así, pero te juro que puedes ver dos, tres telenovelas que los nombres de los protagonistas, porque tienen muy poca originalidad, se repiten. Te lo juro. Sí, es cierto, eso es cierto. Se repiten. Bueno, me gustan las españolas, y yo sigo viendo acá hacia las 38, que pues ya lleva, ya, ya, pues ya lleva tres años, una cosa así, lleva muchísimo. Pero bueno, con respecto a la de Giselle, sí tiene muy buen manejo de los personajes, y ¿sabes qué es lo que creo que nos está llamando la atención bien? Es que las relaciones que existen entre los personajes están muy bien tejidas. O sea, coinciden y tienen puntos en común muy bien hechos, muy bien escritos. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y otra cosa, Lupis. Antes de que esa telenovela iniciara, pero que ya venía, obviamente sabiendo quién venía de protagonista y de galán, hubo muchas críticas, muchas críticas de la pareja protagonista, de que no la iban a hacer, por vía de Dios. Perdón. Pero hay una química, y no estoy inventando romance, por favor, porque... No, 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 nada. Hay una química entre Palacios y Angelique Boyer que espérame tantito. Qué barbaridad de química que hay en la pareja. Y eso nadie lo puede negar. Que eso es increíble. Está padre y está... A mí me dio mucha risa que Angelique... Bueno, Elisa, el personaje de Angelique, deje la primera clase para irse con Andrés Leonardo Palacios. Bueno, por Dios, eso sí ya es amor, francamente. Pero está padre. Yo también encuentro buena química, y yo creo que hacen una buena pareja. Y a veces, en el afán que tenemos de buscar la parte negativa a algo, porque todos caemos en eso en algún momento, me han escrito, por ejemplo, que Angelique debía cambiarse el tono del cabello. Yo no veo por qué. Se ve muy bien. Además, se ve estupenda. Otra cosa que me han dicho es que por qué Angelique, el capítulo pasado, traía la misma ropa y a la persona que me escribió le dije, pues, ¿por qué no han pasado 24 horas? En la cronología de la historia, Angelique no se ha ido a dormir. O sea, no ha transcurrido un día. Ajá, me dijo, sí es cierto. Bueno, pero hay que ser muy observadores o un poco menos juiciosos. A mí, en lo particular, me parece que es una buena opción. No habíamos tenido... Otra persona me decía, es que es muy violenta, no la pude ver. Y esta misma persona había visto el dragón. Le dije, pero ¿y el dragón también era violenta? Entonces, ¿cuál es? O sea, lo veo, lo entiendo, ¿no? Por supuesto. Y mira, tan fácil, Lupis. Yo el dragón, tú y yo nos pusimos con la idea y de veras con las ganas. Yo llegué al tercer capítulo. ¿Qué pasa ahí? Que para mí no hubo ni química ni de protagonista ni nada que verdaderamente yo dijera, aquí me quedo. Y con Gisele, me quedé, me quedé. O sea, reconozco que se extraña un poquito, bueno, un muchito a Eric Morales, por supuesto, tiene un sello muy particular para dirigir, mucho, muy emotivo. Pero bueno, el trabajo de Gisele y su director actual es bastante bueno y me gusta y la seguiremos viendo, pues. yo sí, estoy encantada de la vida. Mi silla está rechinando, perdón. Oye, bueno, cambiando de tema entonces y regresemos a... Ah, oye, yo hablando de novelas, estaba, me mandaste esto que a ver cómo que va a regresar Yadira Carrillo a la tele irá a regresar. Pues mira, he visto entrevistas de un piece de Yadira, de hecho, he visto imágenes de Yadira yendo a Televisa. Ella de alguna manera lo justifica que porque se lleva muy bien con los directivos y se quieren mucho y están muy atentos a su caso, más bien al caso de su marido y todo lo que quieras. Pero yo creo que Yadira se iba a volver y te voy a decir por qué, porque ahorita, imagínate, el marido en la cárcel, cuentas congeladas, ella con el negocio que tenía en Altavista, no sé si te acuerdas de ropa de bebida. Moments by Yadira se llama, Moments by Yadira. Lleva cerrado ya bastante tiempo, era una parte muy importante para Yadira y para la cuestión económica de Yadira. Si no habría o abría esa tienda, era lo de menos mientras tuviera a Juan Collado dándole su pincena. Pero si Juan Collado ahorita no le puede dar un pincena. Entonces, y la tienda tampoco está arrancando porque lleva tiempo cerrada o eventualmente cerrada y ella de alguna manera pues tenía ciertos distracciones como ayudar a unos perritos y eran bastantes perritos y ahorita pues obviamente ya los quiere dar porque los perritos salen muy caros, ¿viste? Entonces, no es lo mismo que cuando ya no tienes pincena y ya no tienes tienda pues está padrísimo que quieras ayudar a los perros pero pues yo siempre pienso que primero sumo. Entonces, ahorita Yadira yo creo que en donde la van a ayudar es en algún proyecto que no la mantenga muy sujeta porque al final de cuentas la prioridad para ella sigue siendo su marido Juan Collado y que la situación de él cada día se pone peor y que yo creo que está bien que Yadira busque cómo ayudarse económicamente pero pues no abandone el barco porque el barco el yade en donde iba con el marido Claro Pues es que está complicada la situación porque yo creo que ella está esperanzada en que ya le va a faltar poco tiempo que dice que no le han comprobado nada pero sabemos perfectamente que este tipo de justicia por llamarlo así o de evento a veces no es porque hayan hecho nada lo mismo que Rosario Robles es un poquito un poquito de venganza un poquito la muestra un poquito chivito expiatorio porque si efectivamente vas a acusar a Juan Collado por una cosa usted tiene que acusar a otros 15 y a esos 15 ni siquiera se les ha mencionado por poner un ejemplo ¿no? Entonces pues yo no sé ojalá y por eso Lupis con Rosario Robles y Juan Collado que yo no digo que no que sean inocentes de lo que se las pueda acusar se centra toda la atención para que la gente no voltee a ver a todo ese ejército que requeriríamos de este lado donde está Juan Collado y donde está Rosario Robles ¿estás de acuerdo? Sí, no, bueno imagínate no alcanzarían las cárceles pero bueno oye y ya pasando a otro tema resulta que bueno ya platicamos el jueves acerca de Laura Bozzo que tiene además de la demanda con Gabriel Soto e Irina Baeva tiene la demanda de Cristian Suárez o Cristian Suárez su ex que porque el cuchillo y lo persiguió y lo trató de matar y una relación muy, muy, muy bonita se llevaban muy bien Hablando de romántica Hablando de Jennifer Aniston y Brad Pitt igualito aquí casi igualito de guapos y de todo ¿no? dulce y maravilloso ¿qué pasó ahí, Clau? Pues me sorprendió mucho porque mira sale Alejandra la hija de Laura Bozzo a defender a Cristian y eso está bien grave porque de alguna manera se está haciendo solidaria con Cristian y no nada más de decir porque pudo haber salido a decir oiga no Cristian siempre fue una buena persona yo mantuve una relación con él cercana y muy buena tanto como padrastro ¿no? porque están más cercanos en edad Cristian y Alejandra de lo que puede estar Cristian con Laura ¿ok? y por eso hago una pausita nada más no es veneno es para recordar ya habían habido fotografías muy cuestionables de Alejandra con Cristian en traje de baño y en algunos lugares y en algunos lugares de turismo ¿no? muy cercana que Laura en ese momento ni dijo pío ¿eh? entonces ya no puede decir ahora que se enoje con la hija Alejandra ya no puede decir nada de su hija que le quería bajar el marido ni nada porque no porque no pero bueno imagínate que Alejandra se da el lujo no solamente decir que Cristian Suárez es un buen tipo sino que confirma Lupis y eso es bien grave confirma el maltrato que recibió Cristian Suárez a manos de su mamá eso neta yo ya no sé hasta dónde va a llegar todo este caso no lo sé qué fuerte qué fuerte oye entonces tampoco habrá entonces tampoco habrá muy buena relación entre madre e hija yo pensaba que sí porque además fíjate hay dos hijas Laura tiene dos hijas una que es bastante seriecita y la otra que es bastante destrampada no que viene siendo Alejandra que es la que te digo de las fotografías que yo vi con con Cristian y yo dije ay caray pues es que para ser el padrastro este parece su su padrastro no no digo más pero muy comprometedoras pero yo esperaba en ese momento que Laura no sé comentara algo porque sí estaban bien reveladoras nunca comentó nada ahora que la hija se le va a la yugular a la mamá nada más solo falta que Laura Bozzo ahora sí le cambie el chip a esa escena que vimos muchos y que diga que su hija trató de bajarle al marido porque con Laura Bozzo cualquier cosa puede pasar pero pues habrá que esperar las reacciones no sé seguramente ahorita que estamos hablando Lupis esto en dos horas va a haber la reacción de Laura Bozzo y esa no me la sé lo que sí puedo apostar o adelantarme es que Laura Bozzo se le va a ir a la hija también punto pues sí es lo predecible porque bueno vidente de casa es lo predecible porque es lo predecible porque su carácter así es ella claro ni siquiera hay que tener sentido común con ella nada luego claro se va a ir pero como prácter ahora hay que reconocer también luego que hay fotos que hablan solitas claro uy me dirás tú a mí no qué cosa hay fotos que qué cosa pero además que no a ver hay unas fotos que dices que puedes malinterpretar porque no estaba pasando nada y la gente pues irá ya hay otras que a lo mejor estaba pasando mucho y se ve diferente pero pues es que las fotos hay que saber que hay que o sea lo ideal sería tú sabes que los fotógrafos de las revistas antes pues les daban sus editores sus directores les daban cierta cantidad de rollos con cierta cantidad de fotos 35 fotos o 24 las que fueran y ellos tenían que entregar el rollo esas fotos eran propiedad ahora las cosas cambiaron porque son digitales entonces tú puedes tomar 500 y quedarte con no no entregarle a tu editor en fin pero en ese momento era así pero los fotógrafos son de lo hemos visto cómo funcionan los paparazzi no toman muchísima seguididad habría que publicar toda la historia de una foto para saber por qué esa foto quedó así estás de acuerdo no o sea estás de acuerdo que de repente hay un momento en el que es comprometedor y no y si ves toda la historia de la foto pues no sería tanto ahora hay otras mira yo te voy a decir sí yo aquí buscando el lado positivo ajá toda la razón en eso pero neta lupis hay fotografías que aunque haya toda la historia atrás las miradas las intenciones se transmiten con una mirada con un acercamiento con una con la actitud en la que estás y yo te voy a decir algo este este es para para la sección para recordar la sección haciendo amigos ok haciendo amigos con claudia vamos a presentarla esta es la sección queridos amigos de haciendo amigos en esta ocasión con claudia de casa gracias gracias y tú también puedes agregar ok ok no nos hagamos de la boca chiquita hay una oye hay una fotografía ok de Chente Fernández de Vicentito Junior y de la Kardashian mexicana que es la novia en turno de Vicentito que ahí nadie aunque digan que yo el lucubro me imagino y todo que barbaridad mira Vicentito está viendo a la cámara como si fuera la foto de su primera comunión no él viendo a la cámara al fotógrafo a quien está tomando Vicente que ya sabemos cómo se las ha gastado Chente toda su vida por favor le conocemos récord le conocemos récord bueno Chente viendo a la nuera que si alguien así como cuando ponen ponle nombre a la foto ponle a la foto al meme y lo que tú quieras mira yo les recomiendo a los que a nuestros seguidores a los que nos escuchan que cuando vean esa foto me manden por favor títulos la vamos a subir a Instagram la voy a subir a Instagram para que de historia en historia de Instagram ahí puedan encontrar la foto ya a estas horas ya la subí así que busquen la foto ahí en nuestro Instagram de historia en historia y hagan el meme pongan el nombre que mejor les guste y yo te voy a decir algo Chente es pues es tiene su ranch ¿no? es de ranch es macho man y lo ha sido toda la vida estoy llamando Chente Fernández su papá está en su momento de 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 la edad coscolina el hijo también M pero este pues más te puedo asegurar mira esa miradita de que se le está comiendo porque además se le está comiendo dije no dije otra palabra se la está comiendo con los ojos con los ojos yo te puedo asegurar que en su mente por ese momento pasó y agarró y dijo bien mi Vicentito bien 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 ¿a quién te estás tirando a la Kardashian? así es los Fernández Podemos con todo y el de Podemos con todo él también podría con una pastillita que lo pudiera ayudar y no la azul sino la negra pero le pasaron cosas bien cochambrosas a Chente por la cabecita yo quiero que otros me den pie de foto me digan que sugiere esa y la nuera ojo no nada más es la mirada de Vicente a la nuera yo como nuera Lupis jamás me permitiría tomarme una foto con mi suegro con ese acercamiento que hay de los dos jamás como nuera me lo permitiría nunca yo tampoco totalmente cierto de hecho en esa foto fíjate yo hasta Vicente se puede Vicente Junior se puede recortar sin problema te digo debería estar podemos hacer una historia mira lo mandamos a que tome su su hostia su hostia y que 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 con su con su velita blanca y todo y hacemos una historia de esa fotografía yo solo te voy a decir algo yo como nuera jamás me tomaría una foto así con mi suegro jamás y otra cosa una cosa es lo que Vicente Fernández papá le puede le puede pasar a un hijo de que le traiga novia 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 cada una peor que la otra o sea los los malos gustos de este señor cuando se supone que tiene que pensar ya en pues acabar con alguien con una mujer en su vida pero lo que está haciendo es un ejército de mujeres que van a acabar con él con su dinero y con su paciencia porque está haciendo una elección tremenda y yo te puedo asegurar que la elección dijiste elección elección ah ok está bien está bien yo te puedo asegurar que Cuquita no piensa igual digo piensa igual que yo nomás que Cuquita es bien educada y bien este pues ella se calla todo ya lo hemos visto siempre Cuquita no lo va a decir pero yo lo voy a decir por Cuquita a Cuquita le ha de haber cagado esa fotografía de su marido con la garbacha mexicana que es región 4 cabrón y que está más operada que Ninel Conte ya con eso te estoy diciendo todo no cabrón no bueno y fíjate que además a mí me suena como para querer molestar a la ex esposa con la que trae pleito que a la otra le ha de valer la verdad es que ande con quien ande le ha de valer lo que ella quiere está peleando es lana no está peleando lana claro como está Kardashian sabes que está haciendo que yo en la vida la había visto yo tampoco en mi vida yo no sé de qué trata la señora pero es evidente que la señora se quiere colgar no de Vicentito que está bastante cortito en todo se quiere colgar del suegro y esa fotografía y esa imagen que está dando esa señora en esa postura con su suegro esa es la intención y a mí no me la cambia nadie esa es la intención oye oye y hablando de secciones pues también tenemos otra sección que les gusta muchísimo además ya habíamos prometido que íbamos a hacer una aquí en Chingados le importa ya la hicimos y ahora digo perdón hicimos haciendo amigos ya la hicimos y ahora viene también la gustadísima sección y eso a quién chingados le importa de nuevo con nuestra estrella Claudia de Icaza muchas gracias Lupis espero que tú también digas a quién chingados le importa ahorita que te lo platico ahorita que te lo platico a ver seamos realistas y seamos honestos Chiquis la hija de Jenny Rivera que era una gran artista esa sí y se forjó como las grandes pero Chiquis Rivera lo único que tiene de gracioso o de bueno o de herencia no de talento sino de herencia de sangre y de apellido es lo que hizo su mamá Jenny Rivera Chiquis no ha hecho nada pero todo el mundo habla de Chiquis todo el mundo quiere entrevistar a Chiquis todo el mundo está fascinado con que qué pasó con Chiquis y su marido de un año de un año de casados que empezó a valer madres el matrimonio a los seis meses o a los tres creo y ahora resulta que después de que hizo el gran espectáculo de separarse platicaron la historia de que él salió con sus maletas y se fue a no sé dónde a mí que me importa digo este es aquí en Chiquingados y lo tengo que poner en contexto si no bueno es más fíjense aquí puse el nombre del Sosudit Sosudicho porque no me lo sé cabrones se llama Lorenzo Méndez o sea tanto me importa Lorenzo Méndez como la Chiquis bueno y luego volvieron y luego les dio COVID a los dos y luego estuvieron juntos y ahora ya se volvieron a separar entonces se le adelanta esta mujer al marido este que se llama Lorenzo Méndez y este y le y avisa que ya ha terminado ¿no? entonces él pues ahorita ha subido cosas de que qué barbaridad a ver neta tú puedes tener la religión que quieras y conducir tu vida por ahí todo lo que quieras pero no mames ¿cómo se les ocurre meter cosas de la religión cosas de la Biblia para los momentos tremendos de infidelidad que es lo que está terminando con esta relación que también me vale madres si fue o no fue oye yo tampoco me interesa a quien chinga me importa a quien chinga me importa y lo suben la mamá de este cuate imagínate ya está metida hasta la suegra la mamá de este cuate le le manda en twitter y en instagram así como este pues cositas que le puedan llegar a la reflexión a esta niña chiquis que lo primero que debería hacer es primero crecer como artista y luego ya casarse y hacer escándalos y polémicas divorciarse y esperar a que la han de entrevistar a todo el mundo que hay mucha gente muy interesante en entrevistar pero a quien chinga le importa ya para terminar a quien chinga le importa que la chiquis se divorcie si primero tenemos que entender quien es chiquis y chiquis lo único que es es la hija de una grande que fue Jenny Rivera y que no ha trabajado para su nombre de chiquis primero trabaja y luego ya das entrevistas de tus divorcios y de eso y del otro y dando salto y seña y luego lo peor de todo Luis como se la tragan los reporteros y como todavía van y le ponen el micrófono la señorita al dar el comunicado de que ya tiene que acabar su matrimonio y todo ese rollo que por favor no se metan con su vida privada no mamá oye pero además yo no sabía que había habido comunicado caray si pues es que a ver los reporteros hacen su trabajo y les dicen velo a cubrir también los jefes de información pues les interesa mucho la nota de oye por cierto hablando de esto que curioso que los mandan a cubrir esta nota de chiquis Rivera que aquí en China nos le importa que se divorcie pero yo no sé si el otro día viste en el programa de Gustavo Adolfo Infante y lo vi porque me escribieron que lo viera y pues lo vi entrevistaba a dos personas que estuvieron en una pareja que estuvo en el centro comercial Arts y que fueron golpeados en un lugar que se llama La 20 y el cuate ahí todo golpeadísimo y demás y ese video lo habían subido a a Twitter con respecto en el Twitter del programa de primera mano y después lo quitaron yo no entiendo por qué si las personas que los estas personas habían los que golpearon a esta pareja habían participado en el programa Guerreros que te acuerdas que ya no nos acordábamos que existía ese programa pero habían participado en ese programa yo no me acuerdo cómo se llamaban ni me acuerdo pero estos pobres estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y él recibió una golpiza pero me pareció me pareció curioso que el programa que había subido el video de esta entrevista para apoyar a esta pareja y que se hiciera justicia lo borró luego luego no te enteraste pues fíjate que es increíble pues me parece curioso que entonces cubran una nota de Chiquis Rivera que y esta pobre pareja en este centro comercial pues no digan nada no mira si vi algo pero como las telenovelas no me atrapó entonces si tengo una noción del asunto pero no me atrapó ni el nombre ni la situación ni nada y luego si lo bajaron o desaparecieron peor pues menos no a mí me llamó la atención porque era del programa Guerreros que acaba de terminar que yo o sea la verdad nunca lo vi esa fue la razón por la que me llamó la atención porque se trataba del programa Guerreros pero bueno pues ya ya veremos ojalá se solucionen las cosas y a ver y por último y para cerrar el programa a ver tengo una acusación o sea yo la verdad porque arrobaron al programa se subió un video de lo que habías comentado la semana pasada aquí con Luis Magaña y comentaste algo sobre Aida Cuevas y el licenciado Pous te acusó con Aida te quiero decir te acusó vía Twitter te acusó y dijo mira ya viste Aida como Claudia de Casa dice de ti ¿lo viste? Sí este Lupis bueno alguien me avisó la verdad no estuve en Twitter y no 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 lo tenía claro cuando alguien me comentó sobre eso este sí lo vi pues cuando me lo comentaron y este y creo que le molestó más que nada decir que bueno decía que nada le gustaba o sea que con nada daba gusto ¿no? y todo va en relación a que yo dije que salían bien perfumaditos y bañaditos y todos los abogados de Aida Cuevas pues al contrario no hasta dije que Pou era así como tipo ¿no? eso lo dije ¿por qué no lo toman en cuenta? ¿por qué luego todo lo ven mal? lo negativo lo negativo lo negativo y sensibles hasta la pared de enfrente ya nunca voy a decir que se bañan y que se ponen loción y que el tufo me llega hasta acá pues ya no está bien óyeme Guillermo yo hablando de ti como oye que se presentan súper dandis y todo el asunto y se bañan y se perfuman y todo y que no me acuse con Aida porque te voy a decir algo Aida sabe por supuesto lo que digo y no digo y está súper enterada entonces así que me acuse en Twitter y que le diga oye Aida fíjate que Claudia de Icazas dijo pues que chingados si Aida todo lo sabe y todo se entera por mí fue así como pero gracias por mencionarme señor Guillermo Pou ojalá hay un día y mire 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 lo que se le estoy diciendo entre usted y yo puede haber una conversación que no tiene nada que ver ni con Aida ni con Carlos ni la herencia ni la viuda de Juan Gabriel ni los dineros ni nada legal hablemos de su hermana Laura y de mí cuando éramos chiquitas ¿qué le parece? ¡Ah! Bueno vamos hay que hacer una sección que se llame oye tenemos que platicar ¡Ándale! porque cuando alguien te... oye yo tengo muchas ganas de saber qué pasó con Laura una niña hermosa no tienes idea con los ojos azules el pelo rubio naricita así respingada hermosa igual y me estoy confundiendo señor licenciado Guillermo Pou igual y lo estoy haciendo ser hermano de Laura Pou que vivía en Coyoacán y a lo mejor me estoy haciendo dígamelo usted sáqueme de dudas por favor besitos tenemos que platicar así se ve porque cuando alguien te dice oye tenemos que platicar es que las cosas se están poniendo serias ¿no? que hay algo así que hay que inventar esa sección tenemos que platicar ojalá todo lo que surgía en nuestro programa todas las secciones que inventábamos nada más de momento que ya que chingados órale ya está que chingados y haciendo amigos y órale haciendo amigos eso siempre ha sido una sección muy bonita que además hemos reforzado mucho a través de estos 6 años hemos hecho un sinfín de amigos ha sido nuestro objetivo claro sobre todo sobre todo en cuestión de política que la verdad miren este programa de aniversario para que vean no hablamos de política lo dedicamos a hablar de historias del espectáculo de historias del programa cualquier cosa y cualquier cosa que quieran comentar pues nos escriben y demás el público ha sido muy generoso con sus comentarios nos da gusto que hayan recibido muy bien a Luis Magaña que nos hace favor de estar aquí el tiempo que él pueda y la verdad enriquece mucho el programa y pues bueno ya hay que despedirnos y decirles que lo seguimos leyendo a todos por supuesto que leemos todos sus todos sus comentarios nos dicen luego nos siguen insistiendo porque el programa pues está ahí en YouTube que no interrumpamos Adriana Paramo no la interrumpimos la verdad es que no la interrumpimos hacemos un poquito de tarea y nos gusta comentar no no creo que haya ocurrido de ninguna manera bueno pero ya ves que se quejan de todo de todo a quienes escriben oye y escriben de todo y me da mucha risa porque alguien en el programa es que no me conocen todavía cabrones el programa pasado alguien puso ay y la chavarruca de Claudia Guanabir algo así no no cuando me conozcan si van a si van a descubrir con que me pueden joder pero con esas cosas no me pueden joder se los juro por Dios me hacen el día me muero de la risa de las cosas que escriben a veces oigan y a ver por supuesto que que muchísimo cariño para todas las personas que se conectan en el chat en vivo y que comentan con nosotros es un placer platicar creo que se ha enriquecido mucho el programa cuando pasamos les aclaramos el programa lo grabamos unas horas antes de que se transmita y el chat si es en vivo ahí estamos Claudia y yo comentando a veces está Adriana Páramo el doctor Curiel a veces entra Bruce Hinojosa quien puede entra y ahí estamos comentando con ustedes en vivo lo que estamos viendo por eso cuando nos dicen algunos datos o nos corrigen pues el programa ahí está grabado pero se los agradecemos pero la verdad es que yo muy muy agradecida con todos los que se toman la molestia de entrar al chat de escribirnos de platicar con Daniel con Pamela con con tu Jota Jota Gutiérrez ¿no? pues con todos hay otros así es con Eli Caballero también por supuesto pues con todos la verdad es que con todos muchísimas gracias Alice también bueno hay muchísimos nombres y gracias por escribirnos les pedimos por favor no más que nos regalen su like eso sí sería maravilloso eso sí por favor bueno pues vayan a buscar o si ya vieron la foto de que comentó Claudia de Vicente Fernández Junior con Vicente Fernández papá y la nueva novia de Vicente Junior si nos quieren mandar editada o lo que quieran pues los esperamos y gracias por escribirnos por favor háganos el día el Twitter el Instagram es de historia en historia háganos el día y háganos reír a Claudia para que las publiquemos todas ya saben que mi Twitter y el de Claudia el tuyo Clau la del casa en Twitter yo soy Lupita Martínez A en Instagram en Face en Twitter y en todos lados y también está el Facebook del programa que es de historia en historia el Twitter que es de en is y el Instagram que es de historia en historia pero muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de aniversario ya pronto ya pronto voy a poder ir a Cuernavaca y ahí vamos a llevar y nos comemos un pastel Clau y subimos muchas fotos a tu Instagram y festejar la paso limpia ni no llegas ahí vamos ya te expliqué el otro día pero ya pronto podré ir pero bueno muchísimas gracias producción saludos y muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos por acompañarnos un beso gracias producción gracias Lupis te quiero besitos que maravilla trabajar contigo estos seis años y gracias a ustedes que han estado con nosotros y han hecho grande nuestro programa muchas gracias gracias a ti Clau ha sido siempre un placer y lo sabes bueno pues ya nos despedimos y nos vemos el jueves esperemos que esté aquí Luis Magaña y muchísimas gracias a todos por estar aquí un beso enorme a todos gracias 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 a todos gracias a todos